...desde que comenzó su carrera ha estado recorriendo la geografía española ahora mismo está en un país extranjero porque está en Lidia bienvenida a tu gilita nacional actualmente la encuentran representando la función CRIP desde noviembre de 2013 en el Ruy de la Estela una de las artistas más solicitadas para presentar eventos y fiestas o sea que todos ustedes estamos en Lidia de Suerte y salas que queréis porque tenemos a SurprendeLuke por cierto tenemos aquí a Lorena que nos paga que nos presentamos al cumpleaños después de la actuación de SurprendeLuke le vamos a dar un gran aplauso pero ahora mismo después de esta foto con Francis les dejo a SurprendeLuke y recuerden que subo al escenario le cortamos las piernesitas ¿Cuáles? ¿Cuáles? Gracias por favor aplauso para las presentadoras de Dramatízate Aplaudenla por favor un poco de escala ¡Viva! 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 2013 ¡Viva! ¡Viva! Dramatízate para los 2 años para laninza ¡Viva! ¡Adiós! ¡Viva! ¡Viva! Salud ¡Viva! 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 No, 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 ya luego, ya luego 's Sabina, lo vamos a hacer, voy a empezar con una de fangoria, vamos a empezar con una de fangoria. Bueno, realmente es de la época de Alaska y dinarama, es una canción muy bonita, que yo siempre se la dedico a una gran escritora que tenemos en España, que se llama Ana Rosa Quintana. Esta canción que dice ar, 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 venga, ni tú ni nadie, vamos a empezar con esto. Carlos, cuando quieras. ¡Vamos! 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 Esa, se puede ir muy bien, muy bien. Yo siempre digo que tú me equivocante y todo, todavía no, pero la escribiría va a estar a todos, ¿eh? Ah, las manos me gustan, está muy bien. Bueno, quien se lo sepa puede participar acá, ¿eh? Haces mi mar en elevar mi creación, en aplastar mi audición, no sé si que ya verás. ¡Vamos! Siento el heno, mucho más tarde que ayer, ¡y te esperaría otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero ya veré, ¡ no lo haré! ¡Vamos! Compañan el suelo sin solución, ¡wistme tu el culpable, o no tu y yo! Y tu ni nadie, nadie puede cambiarse, por tu vida... ¡Vamos! Mi campana suena de mi corazón, es difícil, es divertido. Si tu vida de nadie puede cambiarte. ¡Ahhh! 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 ¡Muy bien, Avento! ¡Ahhh! ¡Ay, qué bonito, por favor! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, qué profesional! ¡De bien, te has quedado aquí! ¡Amén! ¡Muy bien! ¡Muy bien, te has quedado aquí! ¡Dónde es un piste, te ten! Y yo solo pienso en tu piel. ¡No es necesario, ven-tín, pero no es miente! ¡Qué cabrón es el suelo! ¡Qué fáciles! ¡Para que un infante después! ¡Pero sobreviviré! ¡Claro que sí! ¡Claro que no es poder! ¡Sobreviviré! ¿Dónde está nuestro error sin solución? Si se fue culpable con los tuyos Y tu vida de nadie puede cambiarte Mi campana suena en mi corazón Qué difícil es creer y perdón Y tu vida de nadie puede cambiarte Pero decido vamos a cambiar que estamos muy bien como estamos Y es que como somos creer y perdón Venga, 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 venga Mi campana suena en mi corazón Qué difícil es creer y perdón Y tu vida de nadie puede cambiarte ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Quién es de tu culpable? 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 ¡Supers! 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 Sí, que tengo dinero Hablan de nuevo De verdad Gracias Mira, lo de Viva no me gusta el adjetivo Yo soy la curranda Muy contenta